Bueno, primero creo que es importante, y gracias por la pregunta, decir nuevamente y denunciar que el tribunal no está haciendo una divulgación, en este caso a tiempo real, de lo que se va incorporando de las mesas. Y es importante decirlo porque estamos viendo nuevamente y todavía persisten problemas con el sistema que falló el 4 de febrero y que prácticamente es el mismo que se está utilizando en estas mesas. Y hago esta aclaración porque hemos visto también cómo en algunas mesas, por ejemplo, no se está contabilizando y digitando cómo debería hacerse las marcas, por ejemplo, de voto cruzado. Y también otras irregularidades que hemos venido denunciando y porque es importante tener divulgación y no solamente imágenes o decir totales, porque ahí es donde realmente se podría ir comparando datos por datos con todos los partidos políticos. Eso por un lado lo estamos diciendo, estamos exigiendo el tribunal, lastimosamente a estas alturas ha sido incapaz, al menos en esta fase del proceso. Ya sabemos que su credibilidad está por los suelos, pero hubiese dictado las reglas de manera clara y evitado que tanta inconsistencia, tanta ilegalidad y práctica fraudulenta siguiera existiendo desde las mesas. Nosotros seguimos acá con esa intención de seguir vigilantes en torno a todas estas irregularidades y seguir denunciando, porque la gente tiene que saber y la población debe saber lo que está sucediendo realmente dentro de estas dos salas, digamos, de trabajo, donde ni siquiera se puede decir es un escrutinio preliminar porque no se hace el proceso de apertura de paquete completo en tanto al voto por voto como el tribunal lo planteó al inicio. Y por eso uno dice al final la certeza en los resultados obviamente no está. Si te encontrás papeletas casi planchadas y que pareciera que nadie nunca las tocó o marcas con plumón y otra serie de irregularidades donde se sigue duplicando o triplicando en algunas mesas información específicamente para nuevas ideas, por eso debemos seguir diciendo que el tribunal ahorita, obviamente el proceso ya va bastante avanzado según los datos del tribunal, pero datos que la gente no tiene a la mano para estar verificando en el momento, ¿verdad? ¿Y ustedes han podido constatar justamente el hecho de que esté fallando el equipo tecnológico que se siga duplicando o triplicando los votos? Sí, al menos ayer en esta parte, en este salón, al menos tres mesas presentaron ese problema, es decir, el sistema no permitía o cuando ingresaban los datos le triplicaba, entonces ahí se detenía el trabajo de la mesa. Eso está pasando en este escrutinio que uno no le puede llamar si quiere escrutinio preliminar. Esta es una pantomima de escrutinio porque no cumple con los requisitos que un escrutinio preliminar debe de tener y de esto hay responsables y los responsables de lo que todo está sucediendo aquí inicialmente son los magistrados del organismo colegiado y creo que esto es importante que la población lo conozca porque todo lo que aquí está sucediendo y lo que se está permitiendo en abuso de la ley, en violación a los procesos, tarde o temprano habrán quienes tendrán que dar explicaciones. Ahorita el tribunal lo único que ha divulgado es cuántos departamentos se han escrutado, pero no así la cantidad de diputados o de qué partidos son, pero se conoce oficialmente que son de nuevas ciudades la mayoría. Pues sí, es que aquí existe esa incertidumbre porque las mesas no están consolidando. Las mesas se escrutan y procesan una acta, pero no existen consolidados. No sé si en este caso el organismo colegiado tiene alguna disposición para realizar este proceso porque no hay consolidados. Uno no entiende cómo, de acuerdo a eso, pueden dar de 5, de 10 o cuántos diputados en este caso se van asignando en este momento, quizás de acuerdo al número que se eligen, en este caso por departamento, pero nadie puede tener la certeza porque no hay consolidados algunos. ¿Ustedes creen que podrían lograr diputados? ¿Ustedes como partido tienen, o sea, no sé si llevaron actos también ustedes? Nosotros tenemos datos que obviamente al constatar nuestros datos, con los datos que aquí están saliendo de la mesa, miren, es un tanto contradictorio y sobre todo es hasta risible que en el paquete, que por cierto hay paquetes hoy allá en la parte del salón que está abajo, que están entregando paquetes que no están debidamente sellados, están semiabiertos. Entonces, en la cadena de custodia algo tuvo que pasar ahí porque esos paquetes no fueron totalmente sellados y así están llegando. Y cuando las mesas los abren, las papeletas que están ahí están totalmente planchadas, nunca fueron dobladas para ingresar a una urna. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si esas papeletas están totalmente intactas, solamente están marcadas con plumón, pues yo creo que la lógica nos debe determinar decir que esas papeletas alguien las marcó y las metió ahí y no fue el votante precisamente, porque no hay evidencia de eso. Y creo que eso también son de las cosas que se deben de señalar en todo momento porque han venido violentando el proceso. ¿Y cuántos diputados según sus cálculos tenían usted? Bueno, en este caso hay que decir que de los departamentos pendientes, y tampoco es casualidad porque la población debe saber que se ha alterado el orden de departamentos que el tribunal había anunciado al inicio de cómo iban a irse abriendo los paquetes en este proceso. Y eso es claro porque obviamente hay departamentos como el caso de Usulután, La Libertad, San Miguel y el propio San Salvador, donde nuestros números notan una gran probabilidad de poder obtener un escaño. Sin embargo, ya hemos mencionado que acá hay una negativa, por ejemplo, y hay que decirlo nuevamente, de contar el padrón de firma. ¿Por qué no contarlo si eso hace ver cuánta gente realmente llegó a la urna? Eso que incluso también no pudieron haber alterado si se pusieron a hacer planas, a hacer firmas, pero el negarse a hacerlo es muestra de que no quieren transparentar porque hay muchas urnas donde han salido más papeletas que firman. Y eso claramente es una prueba de que ahí hubo una alteración de ese paquete. Por lo tanto, reitero, nosotros estamos acá con certeza, porque además la población también nos lo expresó en los territorios, que nuestra representación podría estar en muchos de estos departamentos que todavía están pendientes de escrutar y que obviamente no lo hacen porque siguen quizás queriendo ahí manipular, meter mano, quién sabe qué, pero vamos a estar atentos y atentas para seguir denunciando. El magistrado decía eso. Mire, lo que pasa es que los magistrados a estas alturas de lo que va el proceso pueden decir cualquier cosa. Ahora para justificar que lo que han hecho puede ser salvable, sin embargo, lo que está en evidencia en las mesas es otra cosa. Vemos a funcionarios que representan a estas instituciones plegados a las decisiones del oficialismo. Más les convendría en algunos casos quitarse el chaleco de la institución y ponerse de nuevas ideas, porque así están operando algunos en las mesas. Gracias. Gracias.